El nombre es Salva para los que no lo seáis y mi juego se llama Paso a Paso, una competición motora donde se desarrollan tres tipos de pruebas. En la primera prueba empieza allí, en el primer coro, vamos en cuatro grupos, primero, segundo, tercero y cuarto. Dentro de cada grupo, desde allí hasta allí, nos vamos a colocar uno detrás de otro, cogidos por la otra. Cuando yo vine allá, el último se pone primero, y cuando llegue, el último que está ahora, así sucesivamente hasta llegar a la crisis. Aquí, nos alojamos por filas, en colmes, cogidos de la otra, y el primero se pone respecto a la cabeza, intentando que no se vea. Y el objetivo es meter los tres aras en la pica, un aro de uno de ellos, es decir, no puedes hacer todo aras para la otra. Cuando te vayáis, dejaréis un globo en el suelo, tenéis que inflarlo, os cogéis de las manos el círculo, y tenéis que intentar que el globo, sin tocar el suelo, llegue allí. Y cuando llegue allí, lo aportáis. Primero que llegue, aro. ¿Hay que meter todos los aras en el cielo? Con tres, 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 tres. Pero la cámara es el sitio donde está. No, 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 no. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vosotros muchos jugáis aquí muchos jugáis a la pelotita pero no se ponen, ¿eh? ¡No, no, nunca! ¡Vamos! ¡Mirka! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Vale, Chico! ¡Vamos! ¿Vale? Empieza otra vez. ¿Venga, mola? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡A ver! ¡Los dedos! ¡Ahora viene ahí! ¡Vamos! 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 ¡Tú no sabes! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reparado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!